Todo empieza con el vigilante, The Watcher, narrándonos como Hulk cayó desde las estrellas, tal y como sucedió en la película. Él cayó desde el cielo hasta el Santum Santorum, pero el vigilante nos dice que él cayó en un lugar que desconocía. Vemos como el Dr. Kai rompe todo, y empieza a decir que Thanos ya viene, pero en el Santum Santorum no hay nadie, ni Wong ni Strange están. Pero podemos ver la capa de Steppen Vincent observando a Bruce desde lo alto. En ese momento vemos al Dr. Banner salir, y ve que la ciudad está desolada, no hay nadie, y se sorprende diciéndose a sí mismo que cree que ha llegado tarde. En ese momento vemos algo cósmico asemejado al Vifrost aparecer, en el cual llegan los sirvientes de Thanos para empezar a conquistar la Tierra, tal y como sucedió en la película. Es entonces donde el Dr. Banner quiere convertirse en Hulk, pero no puede. En ese momento este sirviente de Thanos empieza a hablar, diciendo que van a conquistar la Tierra, pero se abre un portal de esos que solo el Dr. Extraño y Wong pueden hacer. Aparece la mano de Iron Man y golpea al sujeto. Bruce Banner está muy feliz, y le dice Tony, en serio, por fin has llegado. Iron Man junto al Dr. Extraño y Wong empiezan a pelear con los enemigos, pero Bruce Banner se asusta porque pelean raro, y les muerden las partes del cuerpo. Y luego de que terminan la pelea vemos el cuello de Iron Man contaminado, le vemos la cara y es un zombie, junto a Dr. Strange y Wong que ahora también son zombies. Bruce Banner se asusta y no sabe que es lo que pasa, entonces Iron Man le empieza a apuntar con una de sus manos, pero la capa de Dr. Strange salva a Bruce. El Dr. Banner empieza a correr, pero Wong abre un portal y lo va a atrapar. En ese momento la capa de Dr. Strange interviene otra vez y lo salva, cortándole la cabeza a este Wong zombie. Finalmente vemos que Bruce Banner es atrapado y no puede escapar, y estos zombies se lo van a comer, pero justo en ese momento aparecen muchos insectos y terminan devorando a estos sujetos. Y luego vemos como Wasp se presenta con sus hormigas gigantes y le ordena a Spider-Man llevarse al Dr. Banner a un lugar seguro. El Dr. Banner está muy asustado y le pregunta que carajos acaba de pasar, es entonces donde The Watcher interrumpe todo para contarnos que ha pasado, diciéndonos que todo desastre ocurre por un acto de amor. Aquí nos enteramos que dos semanas antes, el Dr. Hank Pym viajó al reino cuántico, viajó en búsqueda de su amada esposa perdida, su esposa Janet que había quedado presa en este reino durante varias décadas. Pero en este universo Janet Van Dyne contrajo un virus cuántico que alteró su cerebro, y cuando por fin se reunió con su esposo después de más de 30 largos años, Janet terminó contagiándole el virus a Hank Pym. Tristemente regresaron al reino normal, y la reunión familiar jamás pasó. Hope abrió la cápsula, pero de ella solo salió un zombie, pero Hope logró hacerse pequeña, y estos zombies terminaron infectando a Scott Lang. Este virus se expandió por todo el noroeste del pacífico, así que los vengadores al enterarse de todo esto salieron a hacer algo. Pero en ese momento vemos a Ant-Man, pero versión zombie, morderle el cuello al Capitán América sin que éste se dé cuenta. Cuando él siente la mordida es muy tarde, y vemos como los héroes más poderosos terminaron uniéndose a los infectados. Y The Watcher termina esta parte diciéndonos que nadie más pudo salvarse, a menos que conocieran las reglas. Aquí nos presentan este póster, So You Wanna Survive The Zombie Apocalypse, así que quieres sobrevivir al apocalipsis zombie. Aquí vemos a Peter Parker haciendo un videoblog, diciendo que los edificios ahora están llenos de zombies, que donde antes habían prostitutas, ahora solo te vas a llevar ese virus, y que si sobrevives en este lugar, sobrevives a todo. Aquí vemos a Happy, ayudándole a Peter a hacer su video, y nos explica con este sujeto llamado Kurt, que el virus se transmite a través de la saliva. Peter dice que entre menos piel se te vea, menos te morderán, y nos dice que el paso 2 para no ser mordidos es la higiene, que a los zombies les atrae el olor de la carne humana, y que la solución es liberar menos ferormonas. Y tienen un spray para hacer esto, pero no funcionará. Aquí vemos a Bucky Barnes, el soldado del invierno, y Peter termina diciéndonos que es importante solo apuntar en la cabeza. En la siguiente escena vemos llegar a la General Okoye, de la Zora Milaj, de la Guardia Real de Wakanda. El Dr. Banner le dice que no era que venga, porque la situación que están pasando es crítica. Pero ella les dice que T'Challa ha desaparecido hace semanas, y que por eso ha venido. Estamos con toda la resistencia, y nos dicen que un grupo secreto de sobrevivientes, está a punto de encontrar una cura. Empiezan a analizar esta señal, pero se dan cuenta que está corrompida. Entonces deducen que la señal vino de una antigua base de SHIELD, donde tienen el equipo necesario para hacer un antídoto. Así que con Happy de conductor, se dirigen hasta Nueva Jersey. Llegan a la estación de tren, pero este no funciona, así que se dividen en dos grupos para arreglarlo. En ese momento vemos que a Happy le atraviesan con una flecha, y luego se lo llevan. Y en la siguiente escena aparece Hawkeye, todo un zombie, y le da un flechazo a Sharon Carter. Falcon Zombie también ha llegado, y ahora Happy está también convertido. Falcon está a punto de comerse a Bucky, pero la general de las Dora Milage le parte la cabeza. Mientras Sharon Carter es atrapada por los zombies, pero mata a Happy y logra escapar. Spider-Man estaba haciendo funcionar el tren, pero en ese momento los zombies casi lo atrapan. Pero es salvado por la capa de Doctor Strange. Mientras que en la cabina de conducción, los zombies también han llegado. Pero Hope salva a sus compañeros. Todo el equipo sube al tren mientras los zombies los persiguen. El tren funciona, Spider-Man entra y salen a toda marcha. En el tren por fin vemos este look de Spider-Man, con la capa de Doctor Strange. Y cuando pensamos que todo está bien dentro del tren, Sharon Carter escucha un sonido extraño. Bucky Barnes la oye, así que va por ella, pero vemos que es demasiado tarde. El Capitán América se ha infiltrado y le ha contagiado el virus. El Cap aparece con su grito siniestro. Entonces Bucky empieza a dispararle, pero el Cap se defiende con su escudo y es más fuerte. El Capitán le lanza su escudo a Bucky, pero él se lo devuelve con más fuerza. Y le parte el cuerpo, haciendo que caiga a los rieles del tren. Y luego toma su escudo. Hope se hace grande y mata a Sharon, que estaba contaminada. Pero ella se hizo un corte, y vemos al tren pasar bajo la mirada de The Watcher, que todo lo ve. Tanto ver estas escenas les juro que yo hago las cosas, y ya siento que el vigilante me está viendo lo que hago puta madre. El Doctor Banner revisa a Hope, ya que está contaminada y ahora no le queda de otra y se convertirá en una zombie. Peter le da palabras de aliento a Hope, que está contaminada con el virus de zombies. Y Peter nos cuenta la muerte de sus familiares cercanos, como la del tío Ben. También la muerte de Tony Stark. Y todo el equipo tiene una conversación muy emotiva. Es entonces donde el combustible del tren se termina, y quedan varados en medio de la nada. Y en medio de una gran horda de zombies. Entonces Hope se quiere sacrificar, porque dice que es su culpa que todos ahora estén convertidos en zombies. Porque quiso salvar a su madre del reino cuántico, y trajo ese virus. Y vemos a Hope hacerse gigante, y ayudar al equipo a pasar al otro lado. Mientras ella va pisoteando a los zombies, los zombies trepan en el cuerpo de Hope gigante. Pero ella logra hacer que sus amigos pasen al otro lado. Y vemos como a uno de estos zombies le rompen la luna de su casco. Y Hope cae. Se desploma ante la mirada atónita de todos sus compañeros. Todo el equipo está muy triste, pero deciden continuar. Es entonces donde se dan cuenta que los zombies no pasan electricidad, pero están parados observándolos. En ese momento aparece Vision y asusta a Peter. El Dr. Bruce Banner está muy feliz y lo abraza. Es entonces donde Vision empieza a contarnos la verdad. Vision no puede ser contagiado porque es un androide. Nos dice que la gema de la mente emite una subfrecuencia que aleja a los zombies. Y nos dice que la infección es una especie de encefalopatía. Vision continúa su relato diciendo que el virus cambia el sistema límbico del cerebro. La verdad es que esta parte no la entiendo mucho ya. Y nos dice que ha estado experimentando la regresión. En ese momento escuchamos la voz de Scott Lang. Con quien Vision ha estado experimentando el antídoto. Y vemos que tan solo tiene su cabeza. Vemos que Scott Lang volvió a ser humano. Entonces el Dr. Bruce Banner dice que hay que expandir la frecuencia de la gema por todo el mundo. Para revertir los efectos del virus zombie en todas las personas. Pero Vision dice que la tecnología humana no alcanza para tanto. Entonces la líder de las Dora Milash de Wakanda se ofrece con toda su tecnología. Entonces Bucky Barnes empieza a buscar transporte. Se adentra en las oscuras instalaciones del lugar. Y el Dr. Bruce Banner se da cuenta que ellos no han sido los únicos que han venido por esa señal que han recibido. Mientras que Bucky Barnes continúa caminando por estos pasillos oscuros. Y encuentra a una especie de bruja zombie. Él le dispara pero escucha la voz de T'Challa. Quien le dice que no la haga enojar. Entonces él le dice que todo esto es una trampa. Y que deben huir. Mientras que a Bruce Banner Vision le dice que jamás hubiesen llegado aquí. Porque esto es una trampa. Enseguida llega Bucky Barnes con el rey T'Challa. Y nos enteramos que la bruja zombie de allí dentro es la bruja escarlata. Que está sedienta de carne humana. Y que Vision le ha estado trayendo personas. Peter le dice. ¿Es en serio Vision? ¿Curaste a Scott Lang pero no curaste a Wanda? Es entonces donde él nos aclara que sus poderes son muy fuertes. Que la única opción posible es contenerla. Pero justo en ese momento Wanda despierta. Y Vision dice que ella no ha comido en días. Y que está muy sedienta de carne humana. Así que vemos como sale. Y vemos como destroza la puerta. Wanda se traga a este sujeto. Y empieza a luchar con todo el equipo. Todos logran salir con la ayuda de Vision. Menos la líder de las Dora Milage. Quien es atrapada por la bruja escarlata. En ese momento Vision les dice que no les queda mucho tiempo. Y que deben ir al hangar. Que hay un jet. Y él decide quedarse para contener a Wanda. Pero no puede porque dice que la ama. Entonces se suicida. Vemos como se saca la piedra de la mente. La gema bota mucho poder cuando se la saca. Y él cae tirado al piso. Sin vida. Y al hacerlo los zombies ya no tienen ninguna contención. Y empiezan a venir hacia ellos. Wanda sale y ve el cadáver de Vision. Mientras Bucky Barnes se acerca a ella con el escudo disparándole. Pero Wanda zombie es más fuerte. Y lanza a Bucky muy lejos. Mientras todo el equipo ya está en el hangar. En ese momento Wanda los ve. Muerde el brazo de Bruce Banner. Pero Hulk aparece. Y es lanzada muy lejos. Estamos con Peter. Quien junto al Rey T'Challa. Y a Scott Lang. Están en el jet. A punto de salir. En ese momento llega Bruce Banner. Y dice que les conseguirá tiempo. Pero Peter no quiere dejarlo. Entonces Bruce le dice que venga a todos los desaparecidos. Y le da la gema de la mente. Vemos a Bruce correr entre los zombies. Pero Hulk no quiere salir. La horda de zombies está sobre Bruce. Pero Hulk no sale. Hasta que por fin se transforma. Mientras tanto. Los chicos en el jet logran prenderlo. Y salen a toda marcha. Mientras Hulk se enfrenta a Wanda. Los chicos en el jet continúan escapando. Pero en ese momento vemos a Hope gigante convertida en una zombie. Y atrapa el jet. Pero el Rey T'Challa mete turbo. Y logran hacer que lo suelte. Así que terminan escapando. Peter, Scott Lang y el Rey T'Challa están a punto de llegar a Wakanda. Pero Peter se pone sentimental. Porque recuerda que hace un año. Tony Stark lo invitó a ser parte de los Vengadores. Y ahora ya no está. Mientras ellos continúan su viaje de Watcher. El Vigilante interrumpe para decirnos. Que aunque la humanidad esté en su momento más oscuro. Los humanos siempre harán todo por mantener la esperanza. Y salvar a su planeta. Así esto signifique la destrucción de otro universo. Y vemos a los zombies golpear el domo de Wakanda. Inmediatamente cambiamos de escena. Y nos encontramos con un Thanos zombie. Que está bien jodido la verdad. Pero lo más interesante. Y lo que nos va a volar la cabeza a todos. Es que igual logró conseguir todas las gemas de poder en su guantelete. Y las hace funcionar. Y justo ahí nos deja este episodio 5. Con la pregunta de qué pasó después. Hasta el momento casi todos los universos que nos ha contado el Vigilante. Han sido destruidos al final. Pero esta vez. Espero que haya un episodio donde nos cuenten qué es lo que realmente pasa después. Y fin. Así se termina el episodio 5 de What If. El episodio de zombies. Pero si quieres ver el próximo. Pues asegúrate de estar suscrito para que no te lo pierdas. Y pásate por mi Instagram para ya sabes qué. Esto fue todo por mi parte. Nos vemos en la próxima. Un beso a todos y un saludo.